¡Ey! Si sientes que tu trabajo actual no te satisface y estás considerando un cambio de rumbo, este episodio podría interesarte, y mucho. ¿Has pensado alguna vez trabajar para una ONG, para una fundación o para cualquier otra entidad que tenga una causa social que realmente te interese? Concretamente, trabajar siendo asesor o siendo asesora social. Hoy te voy a presentar tres argumentos respaldados por datos que te demostrarán por qué un cambio de carrera hacia una ONG podría ser la mejor decisión profesional que puedas tomar. ¡Empezamos! Estamos viviendo y experimentando un auge del tercer sector en España. Fíjate, hay más de 29.000 ONGs en España. Según datos del 2018, hay casi 30.000 organizaciones no gubernamentales que desarrollan su actividad en territorio español. Este número está en constante crecimiento, lo que indica que el tercer sector es un ámbito con un alto nivel de actividad y, por supuesto, con muchas oportunidades de empleo. Fíjate que la desigualdad social es un problema que no muestra, al menos por ahora, signos de desaparecer pronto. Y desafortunadamente, donde hay desogaldad, necesitaremos intervenir a nivel de programas sociales y a nivel de acciones que sean promovidas por expertos en la materia. Piensa en un trabajador social que notó un aumento en la demanda de sus servicios durante una crisis económica. Y te recuerdo que ya llevamos varias crisis económicas desde que en 2007-2008 todo se desmoronó. Esto no es una coincidencia. Cuando la desigualdad crece, las ONGs se vuelven más necesarias que nunca para brindar apoyo a aquellos colectivos que sufren más esta desigualdad y esta, digamos, de crecimiento económico, es decir, para la población más vulnerable. Pero, a su vez, es una paradoja porque crea muchas más oportunidades de empleo en el tercer sector social. El auge del tercer sector representa una oportunidad única para los profesionales que buscan un cambio en su carrera laboral. Con una amplia gama de ONGs, diferentes causas sociales, diferentes características y diferentes tamaños, hay una necesidad constante de asesores en todo tipo de materias, como pueden ser economía, planificación, marketing, recaudación de fondos, planificación estratégica, todo aquello que sea útil y necesario para que una ONG se vaya profesionalizando con el paso del tiempo. Y es que en el mundo de las ONGs hay una tendencia creciente hacia la profesionalización en áreas más allá de las técnicas o de las áreas de que coordinan y hacen los programas sociales. ¿Por qué? Porque para causar un impacto real, una ONG necesita algo más que buenas intenciones. Necesita, por ejemplo, una gestión eficaz. Necesita, por ejemplo, estrategia de marketing sólidas y, por ejemplo, también necesita finanzas que sean saludables. Imagínate que eres un experto en marketing digital. Créeme, tu experiencia puede ser muy valiosa para que una ONG que está luchando por darse a conocer y captar más fondos tenga mucha más visibilidad en su comunidad. Es decir, no se trata sólo de hacer el bien, sino de hacerlo bien y de manera sostenible y a poder ser de manera súper profesional. Otro de los argumentos que voy a intentar que tengas en cuenta para realizar un cambio profesional de tu actual trabajo, si es que no te llena, al tercer sector es que, fíjate, el 80% de los trabajadores en ONG sienten un alto grado de satisfacción laboral. Es decir, casi la mayoría de las personas que trabajan en entidades no gubernamentales, filantrópicas y sociales están realmente contentos y contentas con lo que hacen cada día. ¿Tú crees que esta estadística es equiparable al mundo de la empresa? Estudios demuestran que aproximadamente el 80% de los empleados de organizaciones sociales se encuentran a gusto en su trabajo. Esto se debe en gran parte a la oportunidad de sentirse realizado y comprometido con una misión y con una causa que genera un gran impacto social positivo. Las personas necesitan sentirse competentes, necesitan sentirse útiles, necesitan tener un grado de autonomía para estar bien psicológicamente. Si estás, si te encuentras anclado, atascado en un trabajo que sientes que no tiene sentido, es probable que no cumplas con estos tres pilares. Es decir, sentirte competente, sentirte autónomo y sentirte bien psicológicamente. Y como resultado, te sentirás puede, quizás te sientas triste o incluso estés al borde de una depresión. Todo relacionado con hacer un trabajo que no te gusta. Es que no es solo un trabajo, son ocho horas de tu vida, son la mitad de tu día, ya que la tercera parte de tu día te lo pasas durmiendo. Piensa en una mujer, por ejemplo, profesional que trabaja en un empleo que no le gusta solo para poder pagar las facturas. Es muy probable que se sienta desmotivada y su salud mental comience a deteriorarse. Cuando esa persona hace un cambio a un ONG, donde siente que su trabajo sí que tiene un propósito y un sentido, aparte de ir acompañado, por supuesto, de una retribución económica, su bienestar emocional mejora notablemente. Si sientes que tu trabajo actual carece de propósito, trabajar en un ONG te permite alinear tus habilidades profesionales con una causa que realmente te importa. Además, la satisfacción laboral es un factor clave para la felicidad y el bienestar en general. A veces no es que no nos guste aquello que realizamos, no es que no nos guste trabajar, por ejemplo, en contabilidad o en marketing. No, es que a lo mejor nuestro propósito no está alineado con el propósito de la empresa. A lo mejor un contable que trabaje en una ONG o un marketer que trabaje en una fundación puede hacer exactamente las mismas tareas de contable y de marketer, pero al trabajar en una entidad social y ver el impacto positivo que su trabajo genera, a pesar de que haga exactamente o al menos tareas parecidas a las que hacía en su anterior trabajo, realmente lo cambia todo. Porque la finalidad que tenemos nosotros a la hora de realizar nuestro trabajo es lo que da realmente un propósito y un sentido a nuestra vida profesional. Y mucha gente no sabe distinguir entre vida personal y vida profesional. Yo el primero, yo tengo una vida y no quiero separar. Yo afortunadamente me gusta mi trabajo, soy consultor social de ONGs y de fundaciones y no tengo por qué separar mis hobbies de mi vida profesional. Intento que tanto hobby como profesión sea una única cosa. El tercer motivo, el tercer argumento que te voy a esgrimir es el desarrollo profesional que puedes tener en el tercer sector. Un estudio, el mismo al que estoy haciendo referencia todo el rato, te dejo el enlace del estudio en la página showfound.com, demuestra que el 65% de las ONGs ofrecen oportunidades de formación continua a sus empleados, lo cual supera la media nacional en otros sectores. Fíjate que la formación continua es importantísima para el desarrollo profesional de cualquier persona. Imagina que estás trabajando en una ONG dedicada, por ejemplo, a conservar el medio ambiente. Pues bien, ahí puedes aprender una serie de herramientas digitales para la gestión de proyectos. Puedes aprender técnicas de recaudación de fondos o a lo mejor puedes aprender estrategias de comunicación. Ok, esto lo aprendes y lo aplicas a tu ONG. Pero qué pasa si un día decides que quieres cambiar de empleo y explorar otro sector? Pues sabes qué? Que estas mismas habilidades que adquiriste y aprendiste en la ONG son altamente transferibles y te abrirán puertas en muchos otros sectores. Por ejemplo, las habilidades de gestión de proyectos son igualmente útiles en una empresa de tecnología o en una startup. La formación continua te da un set de herramientas y de habilidades que te servirán no necesariamente en el tercer sector, sólo en el tercer sector, quiere decir, sino que te van a servir trabajes donde trabajes, en la administración pública o en la esfera privada. A veces pensamos que los conocimientos, las habilidades y los skills sólo sirven, por ejemplo, en un determinado sector, pero vemos como de la empresa privada al sector público y al tercer sector, las habilidades pueden ser totalmente compatibles. Trabajar en una ONG no sólo te puede permitir crecer como profesional, sino que también te puede ofrecer la flexibilidad para adaptarte a diferentes roles y diferentes proyectos. Considera trabajar como asesor social o como asesora social en una ONG, ya que te va a ofrecer numerosas ventajas que van más allá del simple hecho de recibir un salario. Es una oportunidad para crecer profesionalmente, personalmente, mientras haces una contribución importante a la sociedad en la que vives. Si estás considerando un cambio de carrera, este podría ser el momento perfecto para dar el salto, ya que, como dije anteriormente, el tercer sector se encuentra en expansión. Si te interesa acompañar a las entidades sociales a conseguir sus objetivos, a su misión social y a todo aquello que se quiera proponer para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios, sean cuales sean, ahora puedes formarte para ser consultor o consultora social. Sabes que en shopfound.com tienes un curso denominado consultor social para ONGs, donde te explico cuál ha sido mi experiencia para cambiar de trabajo, es decir, de pasar al sector privado trabajando en una empresa a ofrecerme como consultor independiente para organizaciones sociales que, bueno, ya van a cumplirse 10 años, hace 10 años, empecé en 2013 y fíjate, estamos en 2023. Así que si te interesa en este mundo, ya sabes que en shopfound tienes una referencia que puedes seguir. Bueno, espero que este capítulo te haya interesado y nos vemos en los siguientes. Hasta luego. ¡Gracias!